Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste no se queda como quiera Recuerda que me juraste una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Dile que si es hombrecito, arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te afrentas Y estos son los aries, contita Más firmes que nunca No quiero amor, esa fuerza, cuando ya no hay cualidad A mí me gusta que me hablen con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida Pero no olvides, ingrata, que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Oh, 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 oh Gracias por ver el video